¡Suscríbete! 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 La página de Canal 11 que es www.canal11uswaya.com.ar y www.canal13riogrande.com.ar Ahí nos ven. De Río Grande también hablamos cuando hablamos de pozos, porque Chaca 13 el otro día también se vio en Río Grande un montón de pozos. Así que bueno, parejito venimos con el tema de los pozos. Así que tenga cuidado cuando ande caminando por la calle, porque por ahí se puede caer en un pozo y desaparece. Bueno, bienvenidos. Voy a ir presentando a mi equipo, a nuestro equipo, a ellos. Hoy no es un programa de machos. Porque hoy volvió. Un día volvió. Ella es una de las divas de la televisión Foguina. Estoy hablando de Cintia Galeano y ya la presento. ¿Cómo le va? Muy bien. Me parece un poco exagerado la de la que se cae en un pozo y desaparece, ¿no? ¿Usted vio las fotos? Sí, ustedes aparecen unos chiquitos. ¡No! ¡Desapareció una camioneta! No va a desaparecer Cintia Galeano. No era para que me dijeras eso. ¿Y para qué me tiras? Me la dejó picando, me la dejó picando. Ah, bueno. Vos quedaste ahí trabado entonces. No, no, yo me mató, me mató. Qué feo. ¿Cómo anda? Sí, ahí muy bien. ¿Cómo pasó el fin de semana? ¿Descansó? ¿Le aflojó al hielo? Sí, sí, en realidad el día viernes estaba casi, casi, casi muerta. Sí. Pero bueno, no me quedó otra que estar acá. Como diría el potro cordobés, yerba mala nunca muere. Bueno, pero viste que está la época de que la gente se enferma, viste los cambios de clima y demás. Me tocó fuerte. Pero bueno, acá estamos. La gente se enferma, otros se toman vacaciones. También. Voy a presentar al tercer integrante, porque somos un equipo de tres, en realidad somos un equipo de un montón, diría un compañero. Pero acá somos tres, los que ponemos las caras frente a cámara somos tres. Él es Esteban, el Pac-Man Parovel. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre, primero las damas, como debe ser, y acá estamos para poder compartir todo lo que ha sucedido el fin de semana y algunas cositas más, algunas apostillas más en la jornada de hoy. ¿Cómo pasó el fin de semana? Muy bien, el día sábado trabajando muchísimo, fuimos a la clásica bajada de Antogorchas, apertura de temporada. Ya vamos a estar contándoles a todos ustedes. El domingo, os pillamos de papá, estuvimos en un evento deportivo con las nenas y después sí, todo el día en familia. Los invito a sentarse, ¿les parece? Permiso. Sí, ¿me contaron que anduvo navegando? No, este fin de semana no, este fin de semana sí anduvimos por los valles aprovechando esta apertura invernal, nos fuimos a tirar en trineo con las familias, nos fuimos hacia Tierra Mayor, allí pudimos también apreciar las bondades que ofrece Ushuaia en este periodo invernal. ¿Pudieron disfrutar entonces? ¿Pudieron disfrutar de un fin de semana? Sí, fin de semana entre mucho trabajo el día sábado y después obviamente abocados a los familias. Muy bien, a nosotros nos tocó elaborar el sábado de la noche una transmisión. Tremenda la transmisión. Cinco horitas estuvimos parados nomás con el tema del 9 de julio, pero buenísimo, la verdad muy bueno, un trabajo en conjunto con la gente de Río Grande, que nos están viendo allí en vivo también, así que las felicitaciones para el grupo de la gente de Río Grande que vino a trabajar con nosotros en conjunto y por supuesto a todo el equipo de Canal 11 que llevaron adelante la transmisión del 9 de julio. Arrancamos esta tarde como corresponde con el diario de la tarde. ¿Con el diario de la tarde? ¿Le parece? Por supuesto. Levante la mano, ¿quién arranca hoy? ¿Quién le levanta? Señorita. Alumna Cintia, ¿qué me trajo para el diario de la tarde? Bueno, profe, hoy le traje una noticia muy tierna, muy adorable. ¿Muy tierna? Muy adorable. Un vacío a la parrilla. Es tremendo. No, esto es para después. Le metí el dedo y se clava. Un lechón. El lechón que vimos que cortaba. Cuéntame. Bueno, tengo que decirle igual porque ustedes no me dejan hablar, pero yo les voy a decir. El viernes no fue lo mismo, faltaba yo igual. No, no, el viernes se notó, se notó su ausencia. No, un montón. Vamos con la noticia. Bueno, acá me están apurando del producto. Bueno, te cuento que en China están suministrando energía con una planta solar en forma de panda. Me está jodiendo. Claro, viste que el animal destacado en China es el oso panda. Ajá. Se le vino mal, ¿no? Aprovechar el tirón con este animal emblemático de China, que es el oso panda, en vez de construir insulzas centrales solares en forma de cuadrilátero, ¿no? Que es lo típico. Mirá vos. No está, todavía no está, no está, no está, no está, no está. Se ve que no las cruzó tanto al hielo, que se van a... Sígame contando del panda. ¿En qué se asemeja el panda al amigo? No saluda, más o menos, ¿no? No sé, esa es, no sabe, no contesta. No sabe, no contesta, perdón, 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 perdón que me haya metido en esta... Este es el momento que... Dígalo usted, no quiere decir nada. Sí, sí, le tendría que decir que es un perón. No, no lo diga, no lo diga nadie. Bueno, chicos, se trata de una planta de 100 hectáreas que se ve simpáticamente de las alturas en la localidad china de Datong, en Yaxi, ¿eh? Me voy a pegar un viajecito a China para ver el panda. La noticia también es que va a haber a futuro otra planta más en forma de panda, van a ser dos plantas energéticas en forma de panda. Mirá vos. Y acá en Tierra del Fuego dice el productor que la van a hacer en forma de guanaco. En forma de guanaco, mirá vos. Un castor, porque no. Un castor, un zorro. ¿Cómo? Un castor, porque no lo estamos limpiando. No lo estamos limpiando. Ah, pero cada vez son más mascotas. Se asemeja el castor. Así que ahí lo tenemos, ¿eh? Bien. Listo, muchas gracias, me encantó. ¿Por qué me ponen la música de los ovnis? Sí, porque ya fue, ya fue, ya está. Nos quedó grabada esa imagen de Cintia con los ovnis. Con la ovni, con la ovni. Sí. Vamos ahora, seguimos en el diario de la tarde, en este caso le vamos a dar la posibilidad a nuestro compañero Esteban Paroel de que nos sorprenda. Bueno, en este caso, diría mi amigo, vamos a hablar de lo que se viene. Porque del 27 al 29 de julio se viene el primer encuentro nacional de relatores y comentaristas del país. Lo está organizando Eter. ¿Usted va? No vamos a poder estar allí. Nos tomamos algunos días de vacaciones, pero nos hubiese encantado para el segundo metemos presente allí. Y hay algunos nombres como aquel arquero de New Soul Boys de Rosario que son casi innombrables para los relatores. ¿Cuál era arquero? Los trajimos. Poserchnik. Poserchnik. Bueno, no era tan difícil. Poserchnik no es tan difícil. No. Ahora ha sumado ahí al armenio. Al equipo. A Gebhiosian. Ah, ese sí. Ahí ya se va complicando. Vamos complicando, sí. Hay un arquero del ascenso también que trajimos que es bastante difícil de nombrar. Guastaligname. Guastaligname. Wilson Guastaligname. Claro, tremendo. Pero recién veíamos a un cafetero, a un chico de 16 años que forma parte de la excepción de Colombia. Ahí está. F. Max Jansson. ¿Cómo? F. Max Jansson González. Tremendo. Tremendo. No, no, pero para, 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 hagamos una cosa. Me nombraste el arquero. Sí, el arquero o hasta el Igname. O Poserchnik. Bueno. Arrancamos, arranca la jugada desde el arquero. Relatame el gol de ese que dijiste recién. Dale. Se va saliendo del fondo Poserchnik. Se la juega para el sector izquierdo. Se ve ahí D'Amico que entra en cuadro. La juega para Gebhiosian que ya está en la mitad de la cancha. Ahí va. Se mete dentro de algo y está. ¿De quién? ¿De quién? No, es Max Jansson González. Es Max Jansson González. Tremendo. No, es innombrable. Es el terror de los relatores, sin duda, es Max Jansson González. Escuchá, escuchá. Pero no es Max Jansson, en ese caso. ¿Cómo le van a poder, es Max Jansson González? No, tremendo. Pobre pibe. Ya lo catalogaron como el nombre imposible, el terror de los relatores. El terror de los relatores. Este pibe que juega para Atlético Medellín, bien digo, es colombiano, tiene 16 años y es el actual terror de los relatores. Muchas gracias Esteban Parabel, pues en la primera Zafo, vamos a ver cómo viene la segunda. Vamos a ir ahora nuevamente a nuestra compañera, en este día de la tarde, tiene la segunda oportunidad nuestra querida compañera Cintia Galeano. Bueno, chicos, ¿alguna vez olvidan las cosas ustedes? ¿Cómo? ¿La llave, el auto, se olvidan algo ahí en la casa? Sí, muy a menudo. ¿El aniversario matrimonial? Sí, sí. No, no, eso no, eso no. ¿No, está seguro? Jamás, jamás. A ver, ¿de qué se olvidan? Cuéntame un poquito rápido así, ¿de qué se olvidan? Cosas importantes, digo, no, no me puedo olvidar. Las llaves de mi casa siempre, por ejemplo. Importante. Importantísimo. No, yo no soy, la verdad que no soy de olvidarme de las cosas, me puedo olvidar de levantarme un día para venir a trabajar, para venir a trabajar, claro. Bueno, no importa, porque dicen que si sos sos olvidadizo, la ciencia dice que tu cerebro funciona correctamente. Por eso, no soy olvidadizo. Dice, no sabiendo tener la llave de tu casa, te olvidaste la llave del coche, no te preocupes, tu cerebro goza de buena salud. Mirá vos. O sea, que mi cerebro, en este momento, goza de buena salud y me olvido siempre. El hecho de olvidar algunos detalles intrascendentes podría ser un síntoma que tu cerebro trabaja correctamente. Está bien. Así que no hay que olvidarse de esas cosas, fíjense, si, bueno, a ver, si es una buena excusa para que si mañana te olvides de un aniversario con tu señora o que la invitaste a salir y te olvidaste, le decís, bueno, ¿sabes qué? Eso es bueno, porque mi cerebro anda bien. No, eso es muy rara de vez, o sea, no me lo olvido, no me lo olvido porque lo tengo agendado para evitar golpes. Ahí le tenés que decir, mi amor, no soy ningún descerebrado. Está claro, está claro. Está muy despierto, muy despierto. Una cosa no quiere la otra, es verdad. Los investigadores encontraron que el crecimiento de nuevas neuronas en el hipocampo, la región cerebral ligada a la memoria, parecía promover el olvido de la información inútil de cara a dejar espacio para los sustanciales. Funciona como una papelera de reciclaje, guarda los datos susceptibles de ser recuperados y borra la muralla biográfica. Por eso a veces nos olvidamos de las cosas. Me quedó hipocampo. Así que si son olvidadísos, no se preocupen. Bien. Su cerebro goza de buena vida. O sea, que se tiene que preocupar, soy yo que no me olvido. Claro. Bien. Eso es un descerebrado. Un descerebrado. Diferente. Vamos a la segunda noticia de nuestro amigo y compañero Esteban Parobel en este diario de la tarde. Y ahora nos vamos a centrar en lo que se viene. ¿Qué se viene? ¿En qué? En las sordolimpiadas. Sordolimpiadas. Se viene una competición internacional en la que forman parte más de 109 países. Se habla que tras los Juegos Olímpicos, tras la competencia de los Juegos Olímpicos, es la de mayor concentración, la que más deportistas nuclea. Empezará a disputarse del 17 de julio al 30 de este mes. Y en este caso tenemos la participación de un deportista local, de un deportista jueguino. Ah, claro. Tienes razón. Está Matías Martínez, que forma parte del equipo de los Toros, el equipo de fútbol 11, que estará midiéndose en Turquía, donde se van a estar desarrollando estas sordolimpiadas. Debuta ante Italia el día 18 de julio. Jugará en la zona también ante Ucrania y ante Japón. Será esto desde el 18 en adelante. Tiene tres partidos en la zona de grupos. Este equipo argentino de los Toros ya viene de una competencia internacional, ya viene de una cita ecuménica también formando parte en Martínez. Y ahora le toca estar presente en estas sordolimpiadas en Turquía. Tremendo lo que se viene para nuestro equipo. Me llama poderoso... Bueno, tenemos un representante, Dior Alfonso, y me llama poderosamente la atención porque acá tenemos la... No lo convocaron a Fernandino, ¿no? No, no. Ha pasado desapercibido. Quizás ya estaba pasado de edad en este caso. Ah, puede ser. ¿Hay uno de veteranos? Si hay uno de veteranos, por ahí lo podemos mandar, ¿eh? Bueno, más allá de esa acotación al margen, felicitamos a nuestro representante. Impresionante. Lo vamos a estar siguiendo, ¿eh? Que fue, que hace poco fue noticia que el gobierno estuvo ayudándolo también para que pudiera hacer este viaje. Así es, para que pudiese estar junto al equipo que estuvo entrenando en el periodo de AFA y ya está pensando, está centrado en lo que va a ser esta cita en Turquía, las sordolimpiadas. Espectacular. Muchas gracias a ambos. Estuvieron buenas noticias hoy. La verdad que no voy a parar. Para arrancar bien la semana. Algo bizarra, ¿no? ¿Qué pasó? Algo bizarra son las noticias. No, ah. Bueno, está bien. Son algo bizarra las noticias que le traemos a la gente. Son noticias que no escuchan todos los días. Me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar. ¿No? Pará, pará. Me están preguntando por los ovnis de Cintia. Saber cuándo vamos a hacer un informe. Ya está, chicos. Ya está. ¿Pero volviste a tener algún encuentro de ese tipo? No, no se los quería. Tensión. Tensión. Ahí está, mirá. Ahí va uno, ahí va uno. Tensión. ¿Y será este? ¿Te acordás con el dedito? Se voló. Se voló. Se voló. No sé si era un ovni. Me confundo, no sé si es un ovni, un cóndor, un águila. Algo es. Algo es, pero va. No, que nos mira desde lo alto. No, no digan eso. Paco, no, anda. Me voy. Me voy a ir buscando el corte y diciéndole a la gente. Ah, y esto no tiene nada que ver con la sordo olimpiada. Pero si quiere, si hay algún otro equipo que tenga el mismo nombre, que sea los toros, yo tengo un par de jugadores para recomendarles. Pero no porque sean sordos. Así que nos vamos a ir a un corte buscando. Acordate, mandá tu selfie. ¿Dónde está el teléfono? Tengo que sacar una selfie. La selfie al 2901-601782, que es el WhatsApp. Nos mandás una selfie, la mostramos acá en todos los cortes. Y tenemos que decir quién ganó el viernes pasado. No tenemos el ganador, no vamos a decir quién fue el ganador del selfieando de la semana pasada. Nos vamos a ir buscando el corte con una selfie con mis compañeros. Corte. Y enseguida venimos con más esta tarde segunda temporada acá en la pantalla de Canal 11 y para toda la provincia de Tierra del Fuego. ¡Selfie volvemos! ¡Selfie volvemos! ¡Selfie volvemos! ¡Suscríbete!